La Dirección General de Educación Superior de la Ciudad Quiero compartir que cuando asumimos esta responsabilidad, nada sencilla, pero sí con la densidad que tiene la formación docente de la Ciudad de Buenos Aires y una exquisita historia de trabajo y felicito a los que me antecedieron en este cargo, tanto Andrea como Alejandra, a quienes de alguna manera uno siempre pregunta, sigue y dialoga. Cuando asumimos organizamos la dirección a partir de elegir a los compañeros, tanto de los profesorados de artística como de los profesores de formación docente para cumplir los cargos de las direcciones. Nos basamos en unas evaluaciones que se habían realizado desde el IFOC años anteriores sobre la evaluación de los profesorados, donde se había consultado tanto a alumnos como a directivos y profesores con una gran densidad y eso marcó el monte de lo que cada uno de estos actores decían para diseñar estrategias que como Anubar un día trabajando con Alejandra decíamos, no queríamos ni las grandes transformaciones ni las grandes reformas, sino pensar lo mejor para nuestras instituciones desde nuestras instituciones. Por eso comenzamos a trabajar una propuesta que llamamos acompañamientos. A cada uno de los actores de estas unidades académicas tan potentes, porque son pocas las jurisdicciones que han mantenido la unidad de nuestras escuelas normales, unidad que implica un formato, como expresó una de las que me antecedieron, tiene que ver con formatos democráticos de elección a las autoridades, consejos directivos, consejos consultivos, consejos de unidad académica, que hace nueve años tiene vigencia en la Ciudad de Buenos Aires y a veces cuando hay propuestas que se van implementando por un largo tiempo es importante pensarlas, evaluarlas y resignificarlas. La jurisdicción tiene los reglamentos orgánicos bancos, los reglamentos orgánicos institucionales que permiten la elección de las autoridades y el trabajo colaborativo de los consejos. Por eso nosotros en estos acompañamientos a cada uno de los actores, tanto del área de formación artística y de formación docente, los pusimos en diálogo en estos acompañamientos. Entonces nos reprimos cada mes, mes y medio, los coordinadores de tutores del nivel medio, los tutores del nivel terciario, que Alejandra me preguntó si la ciudad tiene, que son los CAI, los CIEFES que hay en otras jurisdicciones del país, que en ese momento lo implementó ya hace muchos años Andrea, cuando fue directora general. Y también nos pareció que ponerlos en diálogo a los tutores en estos acompañamientos implicaba y consideramos que muchas veces las instituciones tienen muy buenas prácticas, pero son muy endonámicas, ¿no? Las conoce la misma institución y no la pone en diálogo con otros. Por eso que estos espacios que vamos transitando ya en este año y ocho meses de gestión justamente tienen que ver en poner en diálogo las buenas prácticas, por ejemplo, los conectadores de tutores, referir en aquellas cosas que aún tenemos que resolver y diseñar propuestas superadoras entre todos del trabajo. Estos acompañamientos tienen los secretarios, donde se une el maestro secretario de nivel inicial, con el maestro secretario de primaria, con el pro secretario de nivel medio, con el pro secretario de nivel financiario y el secretario para debatir acerca el trabajo administrativo de nuestras instituciones, que no es menor, es el marco donde lo pedagógico circula con claridad entre tantos otros acompañamientos que tienen que ver con preceptores, con coordinadores. Y eso consideramos que a partir de allí surgieron proyectos valiosos que aparecen con otro concepto fundante para nuestra gestión que tiene que ver con las tramas. Nuestras instituciones tienen los departamentos de aplicación y los departamentos de las escuelas asociadas. Consideramos que la mayor riqueza que tienen los profesorados en este trabajo de formación de maestros, de docentes, tiene que ver con llevar a la práctica y interpretar a la práctica y guiar esa práctica y acompañar a la práctica. Por eso diseñamos unos programas que hasta ahora lo pudimos implementar en nivel primario, tanto desde el nivel inicial y otro están en procesos de implementación en experiencias más agotadas, que es que, dando el campo, ustedes saben que los institutos de formación docente, el currículo está armado en tres campos. El campo de la formación general, el campo de la formación específica y el campo de la formación en la práctica. Justamente, en el campo de la formación en la práctica es donde especialmente se vinculan con las escuelas asociadas y las escuelas del departamento de aplicación. Y ahí consideramos que era un lugar de fortalecer las tramas del trabajo en la formación docente, donde el instituto formador va a las escuelas y se enriquece con la vida escolar. Se resignifica en ese marco de formación cultural que tiene el profesorado y acompaña al maestro, al directivo, junto con el formador de práctica, el profesor de práctica, los asesores específicos. Este proyecto ya lleva un año de implementación. Por supuesto que, cuando uno empieza a transitar donde tantos actores con diferentes roles se tienen que entramar no es sencillo. Porque habitar esto que en los marcos normativos existen, habitarlos es difícil. Así que es un trabajo de muchas reuniones, de muchos encuentros, donde nos reunimos con los directivos, con los maestros de las escuelas primarias, con nuestros alumnos de profesorado, con nuestros profesores de práctica, con nuestros asesores. Y es una riqueza realmente muy importante. Y es así, muy despacito y muy de agujito. Hoy tenemos más de 127 alumnos en más de 23 instituciones en el departamento de las escuelas asociadas y todas en nuestras escuelas de aplicación. Esto es un movimiento que así como el marco sistémico, ¿no? En psicología uno crea un movimiento acá y todo empieza como a rindarse. También este proyecto lo estamos desarrollando desde el nivel inicial, pero ya no solamente con el campo de la práctica, sino también con el campo de la formación específica. Porque en terreno las trayectorias de formación de nuestros estudiantes que tienen más dificultades, en terreno tienen otras competencias y otras habilidades que se desarrollan. Este diálogo y esta cantidad de horas que transitan en estar con los niños permiten también enriquecer la formación en las materias específicas. Esto permitió de alguna manera revisar la agilización de la carrera que implica no serla más corta, sino aquellas cosas que tantas veces los alumnos mencionaban, que la reiteración de ciertos contenidos, la riqueza de que los docentes puedan trabajar de colaboración y surgió de algunos consejos directivos de algunas de las instituciones, proponer, como hace la universidad, de cursadas intensivas o cursadas por alguna virtualidad. Y estas experiencias empezaron a correr primeramente aquellas que iniciaron, por nada, poderla fortalecer y el año que se hicieron en febrero, 300 alumnos causaron de este modo y por supuesto fue una decisión del rector la implementación de acuerdo a las posibilidades y necesidades que tenían los alumnos. También aparece otra alternativa que surge de nuestra querida historia en la formación docente de la ciudad que tiene que ver con el tramar los activos y hoy orientaciones de educación con los profesorados. Esto es un proyecto que estamos trabajando que si bien el marco fue escrito por docentes de nuestras instituciones, como dije antes, el habitarlo implica reescribirlo en cada propuesta y en cada implementación. Así que este vínculo de los secundarios con el profesorado implica fortalecer esos tres años que hoy en la nueva escuela secundaria tiene la orientación en educación con más de 18 materias específicas que ayudan a entramarse con los profesorados que por supuesto están en las mismas instituciones. Creo que nuestro trabajo de la formación docente no es sencilla porque tiene que tiene lo más profundo que es como decíamos antes construir vínculos construir saberes en colaboración construir marcos teóricos resignificarlos para proyectarlos. barcos y quería cerrar con una frase de una maestra argentina que fue la segunda promoción de maestras argentinas de nuestras escuelas primarias que decía que la historia se hace acerrugulento y el futuro sabe que el maestro es el viento y se aposentó. Muchas gracias. 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 Gracias.